Juan Cruz, Benvenuti, felicitaciones, sigue por la buena senda el Torino, victoria en la primera serie. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, sí, excelente trabajo de todo el equipo, muy contento, hicimos un gran trabajo en la clasificación ayer y hoy, así que bueno, trabajando mucho para lo que es el fin de semana, muy bien ahora en la serie, feliz de haber logrado otra victoria en serie, y más que mañana nos da la posibilidad de largar en primera fila una carrera tan importante, así que contento, esperemos que sea, esperemos que se pueda llegar a hacerla más rápida y mañana alargar en una buena posición para poder tratar de sumar todos los puntos posibles, así que contento, ahora sigue trabajando, no hay que relajarse, y bueno, vamos a ver que seguimos trabajando con el equipo, así que felicitarlos, agradecerles por todo lo que me dan, bueno, agradecerles a todas mis publicidades, a mi familia, a todos mis amigos, así que contento y para ellos. ¿Cómo fue el trámite de la serie en total? Porque más allá de la partida, después se vio mucha tranquilidad, por lo menos desde afuera en tu auto. Trato de estar tranquilo, no fue una carrera tranquila, no fue una serie tranquila, fue una largada, algo ajustada con Marcelo, pude recuperarme bien, pude hacer una buena primera vuelta, él seguía a mi ritmo, pero bueno, pude mantenerlo y pude hacer rápido todas las vueltas, así que contento y ahora a seguir trabajando por este camino de tener un auto con buen rendimiento para mañana hacer una buena final. Que sea un buen domingo y tenga la mejor definición para el TC Pista en este año, Juan Cruz. Bueno, muchas gracias, un saludo grande para todos.